No hay nervios, no hay nervios, nervios, ¿qué son nervios? No lo sé, tranquilízate Robert, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal y hoy estamos aquí para jugar, coño que me quedo sin aire, estamos aquí para jugar los cuartos de final del Root Legend, nos toca como todo el mundo sabe Spurs, jugamos contra Spurs y esto es la ida, en su canal tendréis la vuelta que está en la descripción de este vídeo, hay mucha tensión ahora mismo porque esto es ida y vuelta, el que gane pasa, el otro a tomar por culo. Y no solo que se va a tomar por culo, que ya es demasiado irse a tomar por culo, sino que también el que hoy pierda va a tener que descartar la leyenda del otro, bueno, ¿cómo lo explico esto? Si Spurs me gana, descartaré yo su leyenda, tendré que comprar a Geeks, que es su leyenda, y en este mismo vídeo descartarla, pero si yo le gano, Spurs cogerá su leyenda de la plantilla y la descartará, así que hay que meterle chicha al asunto. No hay suficiente con que te eliminen del Root, sino que también tienes que descartar una leyenda, porque somos así Spurs y yo, pues nos gusta el saldo. Voy a invitarlo ya porque me cago en todo, es verdad. También hemos quedado en otra cosa, si este vídeo junto al de él llega a 50.000 likes a os, es decir, entre los dos llegamos a 50.000 likes, haremos un buscar y descartar con cartas retros. Esto queda pactado entre él y yo y nosotros. Dicho todo esto, vamos ya a invitar a Spursito. Tengo que ganar, vamos a ver. Spurs no es un rival malo, él ha llegado a la final y a las semis en los dos routes que ha jugado, y perdió contra Mario, si no recuerdo mal. Así que, manco, 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 manco no, es Spurs, ven ya que estoy cagao. Eh, eh, se me ha pasado decir la plantilla que tengo, bueno, la que habéis visto es con la que elegisteis vosotros. Eh, eh, vamos allá. Eh, 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 Premier, Premier con Serie A. A ver, ahí está Geek, su leyenda, espero que no haga mucha cosa, pero en medio centro, ojo, cuidado. Alexis Sánchez, delantero, centro, porterazo, defensado. Ay, carajo, es que no sé ni qué hacer, ya empieza, dale ya, caraculo. Va, cálmate. Dybalita, cógela. Dybalita, hoy que se la come. Vámonos Dybala, líala como con el Barça. Uff, mira, el segundo palo. Esa es, pero es el enano de Mertens, tío, es el enano de Mertens. Mira, tío, la banda de izquierda está vendida, está vendida, si es que se veía venir. Y se tropiezan. Portero, tío, para la A. Oh, oh. Vale. Vale. Dulid, métele caña. Ojo, no me jodas que no hay nadie ahí. Vamos, 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 esta es la tuya, Robert. Esta es la tuya. ¡No! ¡Ah, tío! Esa es. ¿Lo tienes? Bien. Bien. Muy bien. Sí, señor. Vamos, Dybalita. Vámonos, Mertens. Tú le metes caña. Que se demuestre el ritmaso. Oh, eh, falta. Uy, Gullit, que le has dejado espacio, Spurs. Uy, Gullit. No, ¿qué es eso? Buena contra. Vamos, Dybala. Téle cuerpo, hombre, Dybala. Tú puedes. Tú eres Dybala. Tú eres Dybala. La joyita. No. Abre, 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 abre. Ahí está. ¡Chuta! ¡Chuta, pendeja! ¿Qué te he dado para que chutes? Déjame una. ¡Qué buena! No, la he cagao, la he cagao. Me he precipitado. ¡Estoy jugando mal! Nos vamos a la segunda parte cero a cero. No, no estoy jugando bien. Lo admito. No, no estoy jugando bien. Está jugando mejor Spurs. Por ahora. Pero por lo menos vamos cero a cero. ¡No, tío! Sí. ¡Sí! ¡No! No tenemos, no tenemos. ¡Ay, qué cabrón! Mía, 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 mía. Vale. Está embotellado. No, no pierdas esa. No pierdas esa, Robert. No, tío. No, 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 no. ¡Portero, portero! ¡Sales hoy o mañana! ¡Madre mía, qué lentitud! ¡Me viene! ¡Buena, Robert! Bien, bien. A tocar un poco. Vamos, Ibala. Es tuya. Es tuya. Es tuya. ¡Es otra vez de la parada del bufón, tío! ¡Vete ya al asilo, hijo mío! Mira, Mertens. Mira, Mertens. Mira. ¡Ay, el pase, tío! Que estaba Gullit solo. Y nos le ha faltado un centímetro en el pie. Cuidado. ¿Qué haces, Molly? ¿Qué haces? No, 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 no. Joder, 0 a 0. Yo estoy oliendo ya al gol. No sé de quién, pero huele un gol. Espero que sea mío y ahora. ¿Qué haces? That's not me. Act like a raceman, that's not me. Sex in the go, no, that's not me. Lips in the go, no, that's not me. Yeah. I used to wear Gucci. I put it on the bin. Vamos, Jantel. ¡No! ¡Tío, no! 0 a 0, tío. Al menos un gol. Al menos un gol, por favor. Que estoy en casa, Robert. Tienes que dar la talla. Vamos. Esa es. Esa es. Es... Pero que remate es ese, tío. Mi abuela remata mejor de cabeza. Es que mira, mira. Eso es un remate. Ha puesto ahí todo el cabezón. Vamos. Ahora es mí. ¡Cruzala! Otra vez el pesado de bufón. Me cago en la leche, tío. Que no marco, que no marco, que no marco. Spurs. 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 ¡Ey! Que tonto que soy. Tenía uno al lado. Tenía un tío al lado. Y algo es, es que soy tonto. Ahora he fallado por tonto. Lo reconozco. Ah, tío. Un gol. Un gol, por favor. Me merezco un gol, yo creo, ¿no? No sé. Pregunto. Buenas, Mertens. Y bala, tío. Tienes que correr más que Bonucci. ¡Ey! ¡Qué guarro! ¡Qué guarro eres, Spurs! En verdad la ha hecho bien. La ha hecho perfecto. Porque me iba solo y ya tenía que hacer eso. No lo vamos a negar. Yo también lo hubiera hecho. Vamos a acercarnos a este y vamos a volverla a liar con Mertens. ¡Penalty! Pita, 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 pita. Vale. Uno a cero. Hemos quedado uno a cero. Hay que ir ahora al canal de Spurs. Todos vamos para allá. Hemos ganado aquí sufriendo. A ver, Spurs me ha jugado muy bien. Pero, en mi opinión, a la segunda parte merecido ganas. O sea, esa segunda parte ha sido demoledora. He jugado bastante bien. Y hemos sacado la victoria. Ahí están las estadísticas. Un uno a cero que nos viene bien, pero no está nada cerrado. Ahí estará el watch de Spurs. Lástima que haya pocos goles. Bien jugado, tío. Sí, la verdad es que podían haber habido más. Pero han habido ocasiones. Hay que ir al canal de Spurs a ver cómo se resuelve esto. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros al mío y al de Spurs. Y que salgo al vídeo. A ver si llegamos a los 50.000 entre los dos vídeos. Yo creo que sí. Confiamos en vosotros. Y nos vemos allí. He ganado, tío. Uno a cero. Pero muy por... Es que hay nivel aquí. Sí hay nivel. Hay nivel, Maribel. No, 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 no.